La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra ¿Y Dami? ¿Qué estás haciendo? No, te voy a dar acá un poquito la planilla Ah, ¿y cuántos días faltan? Cuatro meses, no pasa nada Nada... ...ni me intervoke. Cinta aculát. Pasá, pasá. ¿Cómo va la cosa? Bien. Va quedando menos, ché. Sí, pero... ¿Por qué era que estabas pensando vos? Todavía falta. Dos meses y medio. No pasa nada. Ah, bueno, tenemos un tiempo de aquello, pero... No, no, no. Yo pensaba que faltaba menos. No, no. Preparé el master, bueno. Dale, dale. Llamar. Llamar. Sí, ¿qué pasa? ¿Cuánto falta? Once días... Once. ¿Qué? Once días. ¿Qué? Bueno, bueno, Dani, Dani, pará, pará. Pero no nos pongamos nerviosos. Vamos a sentarnos bien. Vamos a ponernos tranquilos. No, no, no. Pero se van los días, hermano. Se van, se van los días, hermano. Nos tranquilizamos. Yo te prometo... Que nos vamos a tranquilizar. A continuación. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No. Bueno, mirá, hermano, no hay forma, no hay forma, son 11 días, hay que tomarlo con tranquilidad, así que, vos decís que tenemos como que relajarnos, yo creo que sí, mirá, una de las formas que me enseñaron a mí de relajarme, es bailando, dale, te quiero y más, dale, seguro, dale, 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 me lo paro, el taxi, me lo paro, el taxi, me lo paro, lo paro como una mano, lo paro que yo la vi, yo, yo, yo me voy al taxi, yo, 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 yo me voy al taxi, ella fue un destinante, no me importa si te crees, no me importa si hace vino por ahí, yo, yo, yo me voy al taxi, yo, 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 yo me voy al taxi, yo la conocí, en un taxi yo la conocí, le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? entonces, ¿qué tú haces? con una mano lo paro que yo la vi, yo, 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 yo me voy al taxi, yo, 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 yo